Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en este principio de semana con un mensaje para ti. En el día de hoy te traigo el tiempo de esperar. Estamos en un tiempo en donde debemos esperar. ¿Esperar por qué? Esperar porque es el tiempo del proceso. Y cuando estás esperando por el tiempo del proceso, lo único que tienes que hacer es esperar, pero debes dar lo mejor de ti. Estamos en un tiempo de producción, en el tiempo de esperar. Las mujeres que esperamos o que somos mamás tenemos nueve meses de espera y después de esa espera tenemos un hermoso bebé. Estoy segura que tu hermoso bebé vendrá y vendrá de una forma especial. Así que mientras que esperas, haz lo mejor de ti. Ese es mi mensaje para ti para esta semana. Que tengas una semana espectacular.